Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito con los personajes de Konosuba. Edición, bibliopelicómic en esta ocasión presentamos un episodio titulado, ¿Ladrón que roba a ladrón, recupera o roba? Estaría en la capital de Belzerg, en la casa del feudal Albert, viendo junto con Maxwell distintas reliquias que le habían robado a los aventureros reencarnados. Maxwell, ¿gusta café? Albert, no Maxwell, y algo interesante has encontrado Albert, si, bastante cosas interesante Maxwell, ¿gusta café? Albert, ya te dije 8 veces que no y 4 veces que si Maxwell, ¿gusta café? Albert, déjalo Max, lo que sé, es que la princesa Iris tiene un collar para cambiar de cuerpo, lo usaré para cambiar de cuerpo con Valdar y así quedarme con la latina Maxerge, pero no deben antes casarse primero. Albert, lo harán, no han rechazo el matrimonio arreglado, esa explosión en mi casa fue una suerte inesperada y no pensé en desaprovechar esa oportunidad Maxwell, ¿gusta café? Albert, a, la chingada. Solo te dejo porque eres el único que puede descifrar ese extraño texto que está en el collar de la princesa, mientras que en las afueras del castillo, en motivo de que se había capturado en cuestión de meses a tres generales del rey demonio y se había detenido a la fortaleza destructor, se había invitado a varios aventureros que participaron en la captura, aunque nadie había podido contactar con el chapulín colorado. Entre los invitados estaban algunos granjeros de la cuidad frontetiza donde atraparon al Duyan, el encargado de las aguas termales de Axis, y algunos demonios kármesis incluyendo a Megumin y a Yunyun. Una gran fiesta, afuera estaba una ladrona llamada Trish, tenía una misión importante pero por la fiesta va a ser difícil entrar, mas no tiene mucho tiempo. Oh, y ahora quien podrá defenderme? El chapulín, Jotris, el chapulín colorado. El chapulín, no contaban con mi astucia, que bueno que llegaste chapulín colorado, mira dentro de ese castillo hay una fiesta y el chapulín, no, esa ya me la se, necesitas pareja para ir al baile, mira que en realidad Jotris, no. Lo que pasa es que el faudal quiere robar un collar que está en ese castillo y lo va a hacer mañana y ese collar es peligroso porque es en realidad una reliquia con la cual puede cambiar de cuerpo para incriminar a quien sea. Chapulín, Chanfle, pero no te preocupes, yo voy a resolver este caso inmediatamente, síganme los buenos, el chapulín se golpearía con la pared Trish, te lastimaste? Chapulín, lo hice intencionalmente, todos mis movimientos están fríamente calculado Trish, eres lo máximo chapulín colorado chapulín, no contaban con mi astucia Trish, creo que no nos hemos presentado apropiadamente, soy Trish, como puedes ver soy una ladrona chapulín, estás arrestada, nadie se atreve a robar en presencia del chapulín colorado Trish, no espera, chapulín, no entiendes. Esa es una profesión en este planeta, estoy aquí porque como sabrás, a muchos terrícolas que han muerto jóvenes, se les ofrece la oportunidad de reencarnar en este planeta, debido a su baja población el chapulín, estoy consciente de eso Trish, como sabrás, a cada aventurero para sobrevivir a este mundo hostil se le otorga un arma o un poder, lo que es llamado reliquia. El chapulín, sabía algo así, en un par de ocasiones me han preguntado si mi chipote, chichara o antenita sean reliquias Trish, yo soy la encargada de recuperar las reliquias que se, le han sido quitadas a sus dueños originales para que la gente no les de un mal uso. El chapulín, ya entiendo, o sea que ellos lo robaron primero Trish, exactamente el chapulín, no te preocupes, ya sé entonces como recuperar el collar. Voy a tomarme la pastilla de chiquitolina para entrar por un agujero de ratón y pasar desapercibidos Trish, chanfle el chapulín, no contaban con mi astucia, ahora si, síganme los buenos se resbalar ya de nuevo chapulín se aprovechan de mi nobleza Trish, torpe chapulín que dijiste? Trish, que vamos los dos, solo yo puedo reconocer la reliquia. Así el chapulín y Trish tomarían la pastilla de chiquitolina, entrarían a la mansión, pasarían de los invitados y no serían detectados por los guardias humanos. Correrían lo que para ellos fuera grandes distancias hasta llegar a la recámara de la princesa Iris, la cual salía de su recámara, silencio, mis antenitas de vilines tan detectado la presencia del enemigo donde Trish diría robar una luz se emitirá donde se ve que Trish logró robarle pero el collar era muy grande en comparación, lo cual no fue mucho problema porque ese rato se pusieron a crecer, el chapulín mientras crecía se volvió a tragar otra pastilla, pero si avanzan a ver la silueta de Trish, por lo que para ellos fue un solo ladrón, Trish agarra al chapulín y corre, esquivando guardia y diciendo al chapulín que le lance otra pastilla, cuando en eso se topa con Darkness quien la reconoce y se deja atrapar con el ataque del aso para tener una excusa para no interactuar. El chapulín le da otras pastilla y ambos pequeños esquivan a los granjeros, sacerdotes y demonios carmesis escapando por los pelos. La misión estaba hecha, el chapulín se despide y le dice que volverá después después Trish sello el collar y le tuvo que dar una explicación a Darkness de que el feudal quería usar el collar para cambiar de cuerpo, pero esa regañada de Darkness es interrumpida cuando entra en hijo del feudal que escucho todo.